El Comité Cantonal de Deportes está en este momento, digamos, invitando a toda la población en general a los niños de que tengan de 8, 9, 10, 11, 12 años que puedan venir a practicar boxeo. Todo va a ser reglamentado, igual los árbitros, va a estar el doctor, va a estar todo, es algo muy seguro. Queremos promover ahorita lo que es el boxeo en toda la región de Sur y principalmente aquí en el Cantón de Pérez Celón. Entonces estamos empezando desde ahora a trabajar con niños, o sea, la categoría infantil que dentro de la IBA no existe, pero nosotros queremos comenzar a promover a tempranas edades lo que es la rama del boxeo, tanto masculino como femenino. Entonces estamos invitando a la población en general que puedan venir y que traigan a sus niños para que puedan practicar boxeo ese día. Vamos a estar todo reglamentado, todo el mundo va a poder ponerse los guantecitos y ver cómo, qué futuro podemos tener para el Cantón de Pérez Celón. Bueno, ahorita el único que le ha confirmado a Ronald Solano, nuestro administrador, fue el Cantón de Osa, que confirmaron que venían como por lo menos con unos 10 niños. Vamos a esperarlos a ver si ellos logran llegar, nada más hasta que no estén aquí uno no puede contar prácticamente con la invitación, pero sí se ha hecho la invitación y toda la región Sur para ver que ellos puedan participar.